Hola, muy buenas tardes a todos, estamos nuevamente en esto que es Me Gusta Corrientes, esta hermosa tarde de sábado, disfrutando junto a ustedes en este increíble lugar, miren lo que es chicos, el patio del Hotel Boutique La Londra, disfrutando un montón de esta día acá cortita, así que bueno, Cami, ¿cómo te estás preparando para este hermoso cierre en nuestro especial? La verdad que acá re chocha con ustedes en este increíble lugar que también estuvieron muchos artistas famosos acá, así que me siento súper privilegiada y más compartiendo con ustedes acá. La verdad, la verdad que un placer, nos estuvieron diciendo Susana, Luis Miguel, Andrés Calamaro, yo me siento una estrella, una estrella, como nosotros Chana Fisma, las bellas estrellas, como nosotros. Bueno, se termina el año, Me Gusta Corrientes no termina acá, ojalá, eso quisieran, pero no, 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 sigue. Recién arrancamos nuestro primer mes chicos. Bueno, va a haber mucha playa, ¿qué más va a haber? Bueno, el 2020 se viene con todo, bueno, se viene el comienzo con el Festival del Chamamé, el queridísimo ese que nos representa a todos los correntinos y bueno, también vamos del carnaval, el carnaval grande, 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 gran fiesta nacional de carnaval, que se viene con totu, así que bueno, con tutti, con tutti. Bueno, Jane, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, ahora vamos a recorrer un poquito lo que es la Alondra, por dentro, por fuera, vamos a tener imágenes del aire, quedate acá, Me Gusta Corrientes es que seguimos con mucho más. Bueno, y para cerrar el año tuvimos una entrevista exclusiva con Johanna Zavala, una periodista que tiene una larga trayectoria en el Canal 9, así que ¿cuántos años de trayectoria tiene Janet? 20 años de trayectoria, bueno, Johanna Zavala, una de las representantes hoy más importantes del Canal 9, hoy es conductora del noticiero y también con Marcos estuvo hablando de lo que, digamos, de toda la trayectoria de su vida que llegó, que la llevó a ella, digamos, a estudiar lo que estudió y a pasar, bueno, por lo que pasó en la carrera de periodista que tiene, ¿no? Uno pasa por la vida. Exacto. Podemos llegar a esa trayectoria, ¿no? Con el programa que hice hace 20 años de Me Gusta Corrientes. Johanna es como Gold, así que bueno, un buen ejemplo de una persona que tuvo una carrera muy larga, exitosa. Bueno, así que ¿la vamos a ver? Sí, bueno, dale, la vamos a ver y ahí estamos. Seguimos con esto que es Me Gusta Corrientes y ahora estamos con Johanna Zavala, una periodista de lujo. Bienvenida, Johanna, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien Marcos, muchas gracias por haberme hecho parte de este Me Gusta Corrientes, realmente muy contenta de estar acá, muy contenta de que Me Guste haya desembarcado en la pantalla de Canal 9. Nos hacía falta los correntinos, no sé, un espacio así dentro de nuestra señal para mostrar todo. La hermandad, ¿no? Siempre. No, pero además Corrientes, yo digo, es maravillosa. No sé si pasarán otras provincias, pero por lo menos los correntinos dicen que somos como muy orgullosos de lo nuestro, de esta geografía, mirá lo que es este río. ¿Quién puede hacer un programa como este acá con esta escenografía? Hay que mostrar lo que tenemos, los recursos naturales que tenemos. Así que bueno, contame un poquito sobre vos. ¿Hace cuándo comenzaste en este mundo periodístico? Y bueno, mirá, creo que comencé ya en la secundaria haciendo algunas cosas que tienen que ver, viste, por ahí con el centro de estudiantes, con la revista del colegio. Siempre me gustó, me apasionó esto y nada, empecé en paralelo. Estaba terminando el secundario, tuve la suerte de conocer a un grande, un maestro, que fue Jorge Pablo de Mar y un chaqueño. Y bueno, empecé en la AM acá de Corrientes en LT7, mientras en paralelo hacía la licenciatura en Comunicación Social. Y después ya, bueno, en este canal hace casi 20 años. Qué lindo, qué lindo. Y contame un poquito cómo vos te sentís hoy en día frente a este canal, conduciendo el noticiero, después de tantos años de trayectoria. Y la verdad que, así como te decía, este me gusta ha conseguido mostrar lo que es Corrientes en una pantalla que antes era netamente chaqueña, porque Canal 9 era Canal 9 del Chaco. Desde hace 20 años la imagen del canal cambió en todo sentido. Pasamos a ser no más Canal 9, sino a partir del ingreso del Grupo Linke, somos Canal 9, imagen del Nordeste. No pensar ya en Canal 9 de Resistencia, Corrientes es la provincia de Alado. No. Somos una región, de hecho, si vos te pones a pensar, de Resistencia estamos más cerca que de Montecaseros. Y lo mismo le pasa a los chaqueños. O sea, están más cerca de Corrientes Capital, los resistencianos, digo, que de Castelli, por ejemplo. Somos una gran ciudad entre los dos, entre Resistencia y Corrientes. Tenemos mucho en común. Y bueno, y Canal 9 ha permitido eso, que lleguemos y que los correntinos se vean reflejado en la pantalla. Ese fue el principal desafío y creo que a lo largo de estos años lo hemos cumplido. Y bueno, seguimos con esa iniciativa de vernos reflejados. Qué lindo. Qué lindo. Se nota en vos ese amor por lo que haces, por tu trabajo, ¿no? O sea, cómo te sentís también como periodista. Es increíble. Lo transmitís siempre con tu sonrisa, de algo que yo siempre digo, que lo transmitís. Así que, contame un poquito de vos. ¿Tenés hijos? Sí, tengo multitud de hijos. Tres hijos tengo. Tres hijos que son mi otra gran pasión. La familia es mi gran pasión. Bueno, tengo tres chicos. Así que, bueno, ahí en paralelo viene el tema de la familia también, siempre apoyando, apuntalando en este camino. A ver, vamos, como ahora, bueno, estamos ya terminando el año, terminando el 2019. Desde tu punto de vista, al vivir el día a día en el noticiero, ¿qué pantallazo o qué resumen podés dar de este 2019? ¿Qué te dejó a vos? O en Argentina, ¿cómo lo ves? La convulsión económica ha sido lo más triste, quizás, de este año. Y nada, por ahí quizás exceda de nosotros, pero pensar en que el desafío es que el año que viene sea mejor. Ha sido un año muy complicado en muchos sentidos. Así que, bueno, nos queda a todos la ilusión y la esperanza de que lo mejor está por llegar. Si bien este es un programa informativo y entretenimiento, cambiar ese sábado de noticias por algo positivo. Me encantó. No me va a dejar mentir Eliana, Eliana Bagaraco, que es la productora. Cuando ella llegó al canal, me contó. Yo le dije me encanta, me encanta. Vamos a tirarte toda la mejor buena onda para que puedan llegar, desembarcar. Así que, desde ya, le dije a ella en su momento y, bueno, ahora vos, Marco y al resto de los chicos que están acá, que el mejor de los éxitos, porque realmente se lo merecen y se merece. Nosotros en el canal, yo digo, yo como canal siento que nos merecíamos un programa de esta envergadura con la calidad que ustedes lo hacen, porque realmente no se ven productos así y tenemos que valorarlos. Así que el aplauso para ustedes. Muchas gracias. Y también como correntinos, como región, también nos merecíamos poder ver en la pantalla, digo, ahora del otro lado, como televidente, ver un programa de esta calidad. Así que... Sí, para nosotros también es un honor realmente poder transmitir y mostrar esto nuevo que tiene Corrientes, más que nada en el ámbito del turismo. Bueno, no sé si viste un poco la plataforma, tiene un poco de todo, de nutrición. Estoy esperando que me inviten a Liberá ahora. Vamos a Liberá, vamos a hacer una... Justamente vamos a ir a Liberá, si Dios quiere, la próxima semana. Así que te vamos a estar avisando, por ahí no podés acompañar. Bueno, pero yo voy con la combi familiar, ¿eh? Vamos, vamos con la combi familiar. Si para eso hay que transmitir que todo se pasa en familia, en amigos, así que es lo importante, ¿no? Bueno, Joana, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar presentes. Bueno, muchas gracias, Marco. Y bueno, te esperamos en algún otro programa. Bueno, en los esteros, sin duda. Vamos, vamos a tratar de estar. El mayor de los éxitos, felicitaciones, muy lindo, me sentí muy cómoda. Muchas gracias a todos ustedes y, bueno, me gusta Corrientes, a todos nos gusta Corrientes, así que cuidemos nuestro Corrientes y que venga un mejor año, feliz año para todos, ya que estamos en los últimos días también. Sí, ya despidiendo el 2019. Le damos un aplauso desde este lado a Joana Zavala y espero que ustedes también lo hayan disfrutado. Bueno, ahí estuvimos con Joana, compartiendo un lindo momento y, bueno, qué mejor lugar que el flotante, ¿no? De las siete puntas de Corrientes. Nuestra casa madre. Nuestra casa madre, ahí fue donde... Enorme a Roberto, que está del otro lado, siempre acompañándonos. Muchas gracias. Y una genia, Joana, por Dios. Sí, siendo buena genia. Historia de vida, ¿no? Chicos, tengo algo que contarles. Al contar. No sé si ustedes sabían, pero ya Camila este fin de semana se sacó la chaquetilla de nutricionista. Puso las plumas y tuvo una media entrevista. Sí, así es. Bueno, ya empezamos las vacaciones, así que aflojamos un poco con lo estricto de la carrera y todas esas cosas. La chavuta ya fue. Ya está. Ya estamos modo verano. Exactamente. Estoy con Gustavo. Gustavo es un artesano acá de Corrientes. La verdad que muy conocido acá en el ámbito de Carnaval. Bueno, hace zapatos a medida, zapatos ortopédicos, todos los tipos de zapatos para Carnaval. Increíble. Es una belleza el trabajo que hace. Es total y puramente artesanal. Junto con un gran equipo de correntinos también trabajando con él. La verdad que es increíble. Sí, sí. Estuvimos viendo sus laburos, su trabajo. Claro, no solamente es Carnaval, sino que también se encarga de muchísimas cosas, que es la salud también, ¿no? De los pies, digamos. Totalmente. Bueno, pero en particular estuvo hablando con vos de Carnaval. Así que bueno, chicos, vamos a ver la nota que hicimos con Gustavo. Vamos a conocer su taller y de dónde salen todas estas obras de arte. Lo que hacemos nosotros es un trabajo artesanal. Tratamos de que el cliente vaya satisfecho con... Hacemos bota, calzado, todo a medida, según el diseño del diseñador de la comparsa. Colores varios, altura. Y estamos trabajando en el año 95, desde que se hizo una costanera. Hacemos ya un tiempo y tratamos de... Estamos tratando de lograr que esto se haga como una empresa. Pues si bien esto artesanal es un nicho que no está cubierto. Claro, sí, sí. Encontrar una bota que se quede justa con la altura del taco que vos querés, el color que querés, la forma que querés. Y la comodidad, ¿no? También a la hora de bailar y demás también es todo un tema. Porque la chica lo que quiere es divertirse en el carnaval. Y si la bota le está prestando algo, no está concentrada en la coreografía ni en la música. Está ahí en sus pies pensando. En sus pies, sí, es que es lo primordial. Nosotros lo que estamos logrando es que tenga comodidad abajo y que le quede como ella quiere, todo entaliada según el diseño de la comparsa. No solamente haces, digamos, lo que es carnaval, sino también haces revistas, haces para gente de teatro, así que tu trabajo es bastante amplio y se abarca a cualquier situación, digamos. Sí, sí, para que la gente tenga una idea, es como la nueva ley que muchos no cumplen, que es el tema de talla grande. A mí me llamó gente de talla chica, personas adultas con número 33, 32, que tiene una fiesta y tiene un zapato de vestido. Y no consigue, claro. O viene uno con un talla 47, no hay. Y después tenés toda la diversidad de calzado, y de bota para los teatros, ¿viste? Ahí le quieren taco 2 o taco 7. Hay un montón. Hay un campo enorme que nosotros, si Dios quiere, y con la fuerza que estamos empujando a esta pequeña empresita, podemos crecer. Porque, ya te digo, es un nicho que no sé si es muy difícil lo que es, pero el tema es que no hay. Y nosotros estamos encarados en comprar hormas de todos los tamaños y todos los tipos para tener y satisfacer al cliente. Calce 32, calce 50. Claro, claro. ¿Cuántas personas más o menos trabajan con vos en tu equipo? Y nosotros ahora que estamos todavía medio en la parte tibia del canadá, porque el fuerte viene en enero, estamos con 7 personas. Pero para enero, bueno, tengo armadura en el Chaco, tengo 3, refuerzo plantel, 10, 12 más o menos. Sí, lo vamos a duplicar, digamos. Porque vos tenés todo esto como en cualquier fábrica. El diseño, se hace la escala cuando es grupo y después va al cortador, después va todo lo que sea parado, costura, de ahí va todo el armado, después va todo el pegado, va la máquina. Tiene como 7, 8 procesos y después viene la parte de empaque, terminado y todo eso. Claro, sí. Todo eso es el detrás de escena, digamos, de este trabajo que Gustavo lo realiza con tanto esfuerzo, digamos. Así que, bueno, te agradecemos muchísimo el espacio. Vamos a estar mirando tu trabajo, tu lugar de trabajo, ¿no? Y, bueno, nada más que agradecerte por ser un hacedor del carnaval, por permitir, ¿no? También que la gente tenga sus zapatos, que tenga comodidad, que es algo que también es muy importante para nosotros los comparseros. Así que muchísimas gracias y, bueno, y que sigan los éxitos. No, gracias a ustedes por venir a mi taller y darle todo el empuje que ustedes son gente joven, así que con todo, así. ¡Arriba! Laburo, éxito. Muchas gracias a ustedes y un saludo especial a los chaqueños. Un abrazo. Todo gente buena. Quedate acá, me gusta corriente que seguimos con mucho más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!